Desde el año 2006, las autoridades iniciaron la restricción del horario en la venta de bebidas alcohólicas en República Dominicana, de domingo a jueves hasta las 12 de la medianoche, y viernes y sábados hasta las 12 de la madrugada. Luego, en diciembre, el Ministerio de Interior y Policía, por lo regular, desde el 22 de diciembre y hasta Año Nuevo, libera las limitaciones de horas para comercializar cerveza, ron, whisky, vodka y otras bebidas, con excepción de la pandemia, la población se acostumbró a la liberación de la disposición, y este 2023 se mantiene la prohibición. Yo tengo mis hijos y no me gustaría que estén bebiendo en la calle a esa hora, mis hijos jóvenes, sí, porque yo no tomo, está muy bien hecho. Quieren frenar a uno de que para uno vea esos traguitos, no pueden hacer eso, se van a buscar problemas, porque el tigre no anda en eso, y somos tigres por los sanos. El gobierno no ha emitido la resolución que beneficia a los comerciantes para vender bebidas espirituosas sin límites de horario. Miren lo que me gusta, la calle, la rumba, mis romitos, mi vino, cuatro dos para abajo, en el de todo con dos mujeres al lado, todo lo que me gusta. Como a todos estos borrachos que andan molestando y embromando, tú ves, hay que ponerle restricción a todo eso, porque estamos mal, uno no se puede ni sentir en la puerta de su casa, aunque vienen, te disparan un tiro por alguno que vaya pasando, tú ves, yo me cierro mi puerta a las siete de la noche, tú ves, y me acuerdo a las once viendo televisión. Esa disposición tiene el respaldo de unos y el rotundo rechazo de otros. Algunos consideran que es bueno evitar accidentes, violencia e intoxicaciones, y otros entienden que por ser Navidad hay que soltar un poco. Esa medida está muy buena, porque hay demasiada gente loca en la calle, que lo que hacen es que le hacen daño a uno, vienen y se sientan ahí a beber, a mí se me sentaba aquí a beber, y yo le entro así para adentro, borracho, se han parado. Si es trucho, es trucho, tiene que ser rular y eso, allí, romo, allí, vamos para allí, y toda la barra. Si te están restringiendo el horario, te están salvaguardando tu vida, porque si te salvaguardan tu vida, es protegiéndote que están, y a veces el ser humano se cree una cosa y es por eso lo que están a través de esas limitaciones que le están haciendo. No, es que no se pueda restringir, porque estamos, hijos de Dios, un romito de 110, 125 pesos, uno se lo bebe tranquilo, no se puede, di que di que, ponete, rular. Una restricción que sí se mantiene es la prohibición de la circulación de camiones y otros vehículos de cargas en la ciudad, con excepción de los que trasladan combustibles y alimentos perecederos, resolución que se emitió este sábado. Otra fecha en la que se incrementa el consumo y venta de bebidas alcohólicas es el 31 de diciembre. Julio Caraballo, Noticias S&N.